Los 1.572 kilómetros cuadrados de Londres ahora están bajo la medida. El gobierno de la ciudad implementó desde este 29 de agosto la controversial ampliación de su zona de ultra bajas emisiones, una política que obliga a los conductores de vehículos calificados de demasiado contaminantes a pagar alrededor de 16 dólares diarios para circular. La mayoría son autos con motor de gasolina registrados antes de 2005 y de diésel antes de 2015. Decenas de ciudadanos protestaron asegurando que el gobierno les exige más dinero en medio del elevado costo de vida. Utilizo el auto dos veces por semana para ir de compras y a partir de ahora me costará 32 dólares más a la semana. Me niego a cambiarlo porque nunca me ha dado ningún problema y es muy confiable. Londres estableció por primera vez las llamadas ultra low emission zones en 2019 en la zona más céntrica y expandió los límites en 2021, pero ahora la medida contempla un radio donde viven 9 millones de personas. El primer ministro Rishi Sunak fue uno de los críticos de la expansión. No, estoy en desacuerdo con lo que está haciendo el alcalde. Creo que la gente y las familias están lidiando con el alto costo de la vida. Esto es obvio para todos. Pero hoy mismo el alcalde Sadiq Khan defendió la decisión. Creo que es vital, creo que es la decisión correcta y creo que los londinenses quieren ver un aire más limpio en nuestra ciudad. El gobierno local ha establecido un plan de ayudas que ofrece unos 2.500 dólares para cambiar los autos y hasta 8.800 para el cambio de furgonetas, pero para los ciudadanos la medida es desproporcionada, pese a que según las autoridades la contaminación produce 4.000 muertes prematuras cada año en Londres. ¡Gracias!